Hola, me da mucho gusto saludarte. Espero que estés teniendo un excelente día hoy. Mira, hoy lo que voy a hacer aquí es una bebida deliciosa. Me voy a hacer un jugo verde, pero este jugo va a ser un jugo hidratante y digestivo porque tiene medio pepino, media manzana verde, un limón completo y tiene un puñado de verdolagas. Estas verdolagas se ven muy bonitas, muy verdes, porque son totalmente orgánicas, cultivadas aquí en casa, en huerto en casa. Esos tres elementos tienen verdolagas, pepino y manzana verde. Los tres son digestivos, son hidratantes y tienen muchos beneficios para nuestro cuerpo, sin contar con el limón. El limón tiene grandes beneficios también a nuestro cuerpo, antioxidantes, antiinflamatorios y ayudan muchísimo a la digestión. Así que vamos a hacer un rico jugo y le voy a poner un medio vaso de agua o un vaso, dependiendo lo diluido que lo quieras. Lo primero que voy a hacer es llevar al vaso todos estos elementos, los ingredientes verdes. Pues bien, miren, hasta acá se puso el vaso bien lleno. Aunque yo los estoy poniendo frescos en este momento, quiero decirles que yo lo que hago, y te paso ese tip porque a veces estamos muy ocupados en la semana y para no poner un pretexto de que no podemos hacernos este juguito verde, de preferencia se lo puedes tomar a la hora que sea, pero dicen que si te lo tomas en la mañana temprano antes de ir a hacer ejercicio, que te ayuda muchísimo a bajar de peso. No porque bajes de peso con esto, sino que le aporta a tu cuerpo los nutrientes necesarios para que el ejercicio te sirva, para que tu cuerpo aproveche el ejercicio, porque ayuda mucho también a la digestión, a desinflamar. Lo que voy a hacer ahora es ponerle limón. Te decía que yo los pico y los congelo y los guardo en una vasija y ya tengo porciones para toda la semana. O bien puedes porcionarlos, guardarlos en bolsitas y ya nada más rompe la bolsita, lo vacías a la jarra y listo. Puedes hacerlo también en licuadora. Yo me lo tomo así, así me lo tomo fresco, sin dulce, pero si tú eres de las personas que no toleran lo dulce, digo lo ácido, puedes ponerle jugo de naranja, de toronja, pero a mí me gusta así, con agua, es muy refrescante. Voy a exprimir bien ese limón, está bastante grande, no puedo hacerlo con una mano. Otro tip que te paso es que si, mira, si no lo pasas así espeso como jugo, puedes ponerle más agua y ponerle también unas hojitas de menta y sabe muy rico y le pones azúcar, lo endulzas o esteve, algún sustituto de azúcar. Pues bien, mira, aquí lo tienes, ya si lo quieres más fino, pues nada más lo vas a moler un poco más. Este es jugo, este es espeso, así es un jugo. Pero igual como te decía, puedes ponerle más limón, más agua, lo puedes endulzar y es una rica y refrescante bebida de verdolaga y pepino y manzana o solo verdolaga y pepino y limón. Es muy rica, las verdolagas son muy, muy nutritivas, así que puedes utilizarlas. Pues te comparto este rico y refrescante jugo de pepino con verdolagas y manzana verde. Y el limón, pues tiene muchos beneficios, pero va bien yo se lo pongo para saborizar más que nada. Pues espero y te sirva este consejito, lo pongas en práctica. Ahora que hace calor, la verdolaga es muy hidratante y sirve mucho para las personas que están trabajando en el sol o que están muy acaloradas, deshidratándose e incluso masticar hojitas de verdolaga y comérselas. Hojitas frescas le sirve más un jugo así. Pues aquí te lo dejo y espero te sirva y tengas un excelente día. ¡Gracias!